Cambio en tarifas. Tal como lo hizo en ERSA, Redengasa adjuntó al envío de la última factura un volante en el que brinda detalles sobre el modo en el que se aplica el cuadro tarifario, tras la decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto el incremento para usuarios residenciales. Pedido de audiencia. Este lunes comerciantes de Concepción del Uruguay reiteraron un pedido de reunión con el intendente José Laurito para tratar el problema de la venta ilegal. Queremos saber cuál es su mirada, dijo el presidente del Centro Comercial. Criticó el presupuesto. El diputado nacional Julio Solanas dijo que la estimación de la inflación tiene que ver más con el deseo que con la realidad. Criticó el alto nivel de discrecionalidad y la baja en las partidas destinadas a educación y salud. Producción de granos. Durante la campaña 2015-2016, la provincia produjo cuatro 4,8 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, según informó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. De esa cifra, casi la mitad corresponde a soja.